La venta a liquidación de verano en Rooms to Go comienza mañana sábado a las 10. Descubra cientos de artículos en liquidación. Tenemos que hacer espacio para los nuevos estilos del otoño. Aproveche las grandes rebajas en salas, dormitorios, comedores, paquetes con TV. Hasta las colecciones Cindy Crawford Home y Sofía Vergara están a precios de liquidación. Y reciba financiamiento libre de interés. En la venta a liquidación de verano en Rooms to Go comenzando mañana a las 10. Gracias por ver el video.